movimos el columpio pero lo hay no teníamos ahí en ese pedacito de ahí mire clarito hay donde quedó pero ese bambú cangrejo el diablo tuvimos como visto todas las ciencias pero eso no va a poner un vídeo porque todo el mundo tiene vídeo de eso ahora algo que yo tengo que enseñar es un dato importante con respecto a la mata del diablo mirar ahí mira la matita y mira la raíz y esa otra raíz que tuve ahí también en una matic de mira cómo está blanquita sea nuevecita y por ahí va a salir una matita pero la vamos a dejar y soy para que sufra y ahora mismo yo estoy jalando está a ver hasta dónde la vamos a coger la ley mira la y mira y coño se jodió ahí mira la raíz entonces yo como experimento la vamos a poner aquí a ver lo que hace mira como tiene mira esa es la madera la la fama esos wood chips poco a poco se compostan y se convierten en ese sollo que es rico en nutrientes y lo que hongo y mata de esas que andan arrastrándose mira esa esa morning glory que también tiene una parte cubierta mira la como está arriba de bambú cangrejo es ahí si yo con un ratón fuera feliz es mi madre los maori feliz sábado y Gracias por ver el video.